Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En este vídeo vamos a hacer un tag Bueno, sí, dos tags seguidos para que veáis que bien voy de ideas Y bueno, pues es un tag que ha hecho la lotilla de Cándor, que seguramente lo conoceréis, si no os dejo también el link en la descripción Y bueno, el tag es sobre Marvel Studios, como habréis podido ver en el título, se llama Tag del infinito No sé por qué estoy explicando esto realmente porque lo estoy viendo en la portata, pero bueno Ya nada más, así que bueno, vamos a empezar ¿Cuál fue tu primer contacto con Marvel Studios? Bueno, mi primer contacto fue ver en la tele un rato Capitán América o Primer Vengador, no me llamó mucho la atención, pero realmente cuando, bueno, vi una película me gustó y seguí viendo fue con Guardianes de la Galaxia, la de 2014 la buena, bueno, la otra también es buena pero en tanto, y me gustó bastante así que pues, seguí viendo Guardianes 2 Gerard Ultron también vi y pues el resto, ¿no? Personaje favorito y menos favorito Bueno, mi personaje favorito es el Capi, Capitán América porque bueno, me gusta mucho su rollo así, tipo peleano como la mayoría que es Iron Man que bueno, Iron Man no es un mal personaje pero como que le faltaba algo antes de morir, ¿no? tenía que haber hecho más cosas antes de morir y así, bueno que no se fuesen desarrollar villanos para próximos proyectos pero bueno ha hecho más mal que bien y el que menos me gusta es obviamente máquina de guerra como el de todos que bueno, pues no ha hecho nada realmente que recuerden no ha hecho nada solo acompañar a Iron Man como si fuese su guardaespaldas o algo pero bueno sí que me cae bien el personaje pero no hace nada villano favorito y menos favorito, ¿no? eh, bueno mi villano favorito es el Thanos de Infinity War no el de Endgame que eso no es Thanos es otra cosa así rara porque es de otro universo y es una mierda mierda y el que menos me gusta posiblemente es el Thanos de Endgame pero no le vamos a poner y vamos a poner yo que sé casi todos los villanos de Marvel son una mierda mierda casi todos porque mueren en la primera película así que yo que sé pondremos a dos mil años más tarde al Joker por ejemplo que no te lo hace nada o al al Yellow Jacket o que hay muchas cosas que decir sobre lo mierda de villanos de Marvel que tiene mierda y bueno este vídeo va a tener mucho jate pero 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 me da igual ¿vale? no tengo ideas ayudad por favor denme contenido película de origen favorita ¿por qué grito? no sé pero ¿por qué me grita? ¿qué pasa? ¿por qué me grita? y bueno pues sería Guardianes de la Galaxia ¿cuántas veces mantiene un diastoperi en esta lista? y bueno pues es mi peli favorita de origen y de no origen y todo y mierda os he hecho spoiler de las primeras preguntas mierda y bueno pues es la mejor peli de origen ya que es la única que te muestra varios personajes ¿no? las demás solo te muestran yo que sé la capital Marvel la capital America Herman y esas mierdas ¿no? mierda pero Guardians de la Galaxia no Guardians de la Galaxia te muestra 5 y un universo entero top 3 mejores películas vale bueno vamos a empezar por la tercera que es Vengadores la primera de los Vengadores a Vengers a Samor porque a Samor porque están unidos ¿no? y bueno pues esta peli tiene muchísimos momentos épicos seguramente de los que más pero bueno ya hablaremos en siguientes preguntas en el segundo puesto tenemos Infinity War que bueno es la mejor de los Vengadores sin duda no se puede comparar con Endgame Endgame es una cosa a ver es que me van a criticar por ser Hithater de Endgame pero me da igual Infinity War es muchísimo mejor no en guión bueno también en guión y en acción y en todo vaya en efectos especiales porque Endgame ya hablaremos en el primer lugar otra vez voy a mencionar Aguardiente de la Galaxia 1 es que es la mejor macho es que no comprendo porque la gente la infravalora tanto a ver no la infravaloran pero en otras muchas encima bueno a ver que tu opinión me da igual a mi cual sea tu opinión bueno no me da igual se hace un poco mal película que más me haya decepcionado venga otra vez a criticar que Vengadores Endgame es sin duda la que más me ha decepcionado como que no se gusta Endgame cazaste porque yo estaba en mitad del cine viendo la película y dije nunca me había pasado esto con una peli de Marvel nunca y dije cuando acaba esto por favor porque lo han hecho de tres horas y pues hay que decir que es muy aburrida la peli a no ser de la última hora que no tiene tampoco mucho sentido es como si yo hago una película en la que es un coñazo imaginaos dura tres horas como esta es un coñazo las dos primeras horas y al final te pongo algo que no tiene nada que ver yo que se te pongo las tortugas ninja te pongo Ash Williams te pongo este hombre te meto a los guardián de la galaxia a los vengadores a la liga de la justicia a una estrella de la muerte pues te meto todas las cosas que quieras y claro así ya se convierte en una buena película te meto ahí un Darth Vader contra contra Palpatine porque si y bueno que épico pero no tendría mucho que ver es que Marvel de donde saca el caballo pone Valkyria ese no lo sabemos y bueno pues eso que hay muchas cosas que no tienen sentido por ejemplo por qué Batman es grande chiquito grande chiquito grande chiquito a lo largo de la película no se entiende bueno tampoco habría que mirar mucho porque al fin y al cabo todas las películas tienen errores menos tú tú no tienes errores lo que más me gusta de Marvel y lo que menos bueno lo que más me gusta es que es un universo compartido bueno se nota que está todo junto no como en yo que sé como en los X-Men que puedes ver una peli y las demás no y aquí bueno tendrá la curiosidad y sigues viendo 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 dos mil años más tarde y sigues viendo y sigues viendo y sigues viendo y la cosa que menos me gusta es que hay algunas películas sobre todo las de origen que son como bastante repetitivas no bastante lo mismo bueno la de Hulk no porque no es una peli como tal de origen pero yo que sé Iron Man Thor Capitana Marvel tienen bastantes bastantes cosas muy repetitivas Ant-Man sobre todo pero eso tampoco tampoco lo hace malo no lo hace pues si es su fórmula pues que sigan haciendo así que se va bien escena más épica y más emotivo vale la más épica sin duda es Los Vengadores en la primera cuando está girando ahí la cámara entre los seis y bueno este es un momento bastante fresco la verdad donde vemos a un Hulk bueno un Capitán Americano un hondo ridículo un Thor en la Tierra que son pocas veces uno, dos, dos no, una pistola Iron Man siendo Iron Man y Vida Negra pues luchando contra alienígenas cargando una pistola para luchar contra un destructor estelar serpiente amorfo ballena y el más emotivo como soy fan de los guardianes tengo que poner el momento de la muerte de Groot pero no lo supera la muerte de John Doe obviamente Groot no se muere pero sale otro otro más chiquito lo supera ¿No nos trajeron después de todo, Capitán? No, no lo he hecho, Diego. No lo he hecho. Voy en viaje, gran amigo. Yondu Udonda, te veré en las estrellas. ¿Guardián que más me guste y que menos me guste? Bueno, el guardián que más me gusta es Star-Lord. Y por razones obvias, es lo que a todo el mundo le gustaría hacer. Ser un humano normal y corriente, que te abduzcan los aliens y de por ahí. Con los aliens. ¿Cuáles serían tus 6 vengadores principales? Bueno, aquí voy a quitar los muertos. Voy a hacer como si fuesen los nuevos vengadores. No como tal los nuevos vengadores, pero como si fuesen el nuevo grupo. ¿No? ¿Viuda Negra? Ah, no. Perdón, a ver. Serían Doctor Strange, Spider-Man, Capitana Marvel, Ant-Man y Avispa. Sé que no es el mejor grupo, pero es un, no sé, un grupo más realista. Es lo que más se asemeja a lo que van a hacer. No tengo idea, tampoco os sé decir lo que van a hacer. ¿Evento de cómics que quieres que se lleve a la pantalla grande? No, como así se refiere. Bueno, pues sería Spider-Verse. Ojalá, por favor, que lo dirija Sam Raimi. Y que salgan los 3 Spiderman. ¿Película que más espero? Eh, guardi... Eh, guardi... Sería guardiante de la galaxia, ya la costumbre. Eh, Doctor Strange. ¿It's much worse of madness? El multiverso de la locura. Que bueno, también está dirigido por Sam Raimi. Agradecido por el de arriba. Y pues eso. Que Sam Raimi, por si no lo conocéis, está... Es el director de la trilogía de Spider-Man, la buena. La de Sam Raimi. Es que se conoce así. Etoima War. La de Donde Verde, Octopus y... Bueno, ese raro. Y bueno, pues también ha dirigido cosas como... Mirad que bonito. Mirad que bonito. Mirad que bonito. Tengo la 2 en Blu-ray, pero... El Blu-ray no me gusta, así que no la voy a enseñar. Ya la enseñaré en otro vídeo. ¿Segema del infinito favorita? Al tiempo, puedes hacer lo que tienes la gana por ahí. Puedes desde evitar que se estrene ese vengador. Es un game raro. Hasta meterla todo en la cabeza. Guardián de la Galaxia es la mejor. Y Star Wars es el mejor que Marvel. Puedes hacer lo que quieras. Bueno, pero suena un poco dictador, así que mejor no. Personaje que, de nuevo, que quieres que introduzcan, ¿no? Pues me gustaría mucho que introdujese en la Punisher. Punisher. Bueno, el castigador. O Punisher. O... Como lo llaméis vosotros, como estéis acostumbrados. Y pues me gustaría que lo metiesen tan solo para que fuese el motorista fantasma cósmico. Y ya. Como me gusta ese personaje. Personaje que yo sería. Pues ojalá sea Star Wars, la verdad. Ahí diciendo una aventura, soy un celestial. Puedo, tengo un padre, bueno, mi padre está muerto, mi madre también. Y todos están muertos a mi alrededor. Casi todos. Gamora está muerta también. Bueno, ahí hay una clon un poco extraña. Bueno, clon de otro universo. Hay, bueno, legadores en game, ya sabéis. Y bueno, me gustaría ser Star Lord ahí, mundo alien. Ya sabéis que soy bastante fan de Star Wars y me gustaría... Pues tener aliens a mi alrededor. Tener a aliens de Invisible, a Drax. Un árbol humano. Y un mapa. Y bueno, se me olvidó decidir contestar a una pregunta que es Guardian que menos te gusta. Y bueno, tanto Guardian, tanto Guardian que se me olvidó de los Guardianes. Que serían Mantis. Porque no, no. Sobra. ¿Para qué quieres a Mantis? ¿Para qué quieres a Mantis? Caraca. Bueno, hasta aquí el tag. Y bueno, pues ahora me toca nominar a alguien que voy a denominar a... Adrian Mann. A Trocubas. A Karasfok. A Rodrik Gator. A La Vazcova de Foccas. A Pablo Melian, 06. A Tid. A mentir, a nominar a Tid. Que esté viendo esto, si quieres hacerlo, lo puedes hacer. ¿Vale? Adiós. No, todavía no me voy a ir. Porque primero tengo que decir el rollo este que os digo de... de darle like, compartir y... Y eso, ¿no? Y bueno, pues si queréis mirar más contenido de este... Buscadlo en Bing. Que ahí habrá más contenido de este. También podéis ir en Escape. Y bueno, pues el que hayan tenido la referencia me alegro por él. Así que bueno. Y me voy. Adiós. Que me duele un momento el ping. Porque ya me hicieron... Bueno, no os voy a contar más el video. Pues búscalo, búscalo en Bing. Búscalo en Bing, hijo de puta. Ya está. Bien, me cago en... Puta madre. Hola. Go follow Re prohibición horrible. ¡Gracias!